¡Ale! ¡Ale! Se le acumula siempre Super 9 En el tercero está Pile Light Afuera avanza Zuckerberg con Otoño Más atrás está Mana Adelante se mantiene Besalú Super 9 está segundo Y en la parte del medio Se le viene presentando rápidamente El ejemplar a Mana Cuando faltan 400 finales Adelante se va siempre Por medio cuerpo Besalú en el segundo lugar Le aparece a Mana En el tercer puesto va quedando por la parte interior Super 9 Después aparece Otoño Adelante está Besalú En el segundo lugar a Mana En el tercero sigue Super 9 Con el ejemplar Estefana Adelante se mantiene siempre el ejemplar Besalú Mantiene la punta por cuerpo y medio Amán lo ataca adentro Y Luido Marinose Viene por la parte interior como un vendaval Adelante está Besalú Luido Marinose y Amán lo está buscando A la parte interior Amán va dominando Acercándose a la meta Amán logró la victoria El segundo lugar estrecho entre Luido Marinose El ejemplar Besalú Matralucerito con Super 9 Allá en la última colocación para el aire Por el hay El segundo lugar se mantiene siempre el ejemplar Acercándose a la meta de mi